Música Música Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. Nuestro tema de hoy son continuando con los ecosistemas, pero esta vez vamos a ver las claves de ecosistemas que hay. Ahora, observamos, tenemos el ecosistema acuático. Esto es el fondo del mar, ¿verdad? Tenemos a los ecosistemas acuáticos, pero este es el mar. También hay ecosistemas acuáticos que son los ríos. Y también tenemos los ecosistemas acuáticos que son los lagos y las lagunas. Tenemos a los ecosistemas terrestres que son diversidades. Hay varios ecosistemas terrestres. En su gran mayoría son todos terrestres. Tenemos desiertos, tenemos valles, tenemos páramos, tenemos bosques. Estos son los terrestres. Existen distintos tipos de ecosistemas terrestres en el planeta. A continuación, mencionaremos lo más importante. Tenemos a los ecosistemas polares o glaciares, que son los lugares muy fríos y con muy poca vegetación. Estos son los polos, ¿verdad? Aquí están los pingüinos y lo vamos a clasificar así. Hay abundante hielo, poco sol y poca vegetación. También tenemos los ecosistemas que son desiertos. Estos son lugares con muy poca agua, pero son muy calientes y las plantas aquí son escasas. Hay, pero casi nada. Muy poca, muy poca vegetación. Por lo tanto, se representa de la siguiente forma. Poca agua, abundante sol y poca vegetación. También tenemos los ecosistemas llamados matorrales o matorrales, donde hay árboles que dan leña y cárcel. Hay un poco más de agua que el desierto, pero igual no es mucha. Y también, pues, hay vegetación, pero poca igual. ¿Verdad? Ahora vamos al páramo, los ecosistemas del páramo. Está en el norte, aquí abundan las hierbas, hay lluvias y lloviznas durante todo el año. Tenemos los ecosistemas bosque secos, donde hay árboles que miden entre 6 y 10 metros. Aquí llueve mucho un tiempo y otro ya no llueve. También tenemos lo que es el bosque húmedo. Aquí siempre va a llover todo el año, pero también hace mucho calor. Y un sinfín de árboles que miden de 15 a 20 metros. Están en el bosque húmedo. Esto lo encontramos en nuestra selva. Las clases de ecosistemas que hay en nuestro Perú. En nuestro Perú tenemos ecosistemas terrestres. En Piura, en Alcucho, en Loreto, en infinidad. Se desarrollan sobre el suelo abarcando todo el Perú. Y nuestro país es uno de los más diversos que presenta diferente diversidad de ecosistemas. Tenemos en el ecosistema acuático, tenemos en Lima los humedales, tenemos en Tumbes, tenemos acá en Lima toda la costanera y tenemos en Puno el lago Titicaca, que son ecosistemas acuáticos. Se desarrollan en un medio con agua y estos también abundan en nuestro país. Hay muchos ecosistemas acuáticos debido a que hay abundantes ríos y lagos. Y también pues tenemos a nuestro mar, ¿verdad? El río se inicia en lo alto de las montañas y de ahí va bajando hasta unirse con otros ríos, terminando en Lima. Uno de ellos es el río más grande del mundo que nace en el Perú y termina en el Brasil. Este se llama Amazonas. Tenemos lagos y lagunas, donde las aguas están rodeadas de tierra, así mismo conviven muchos microbios, plantas y animales. Uno de ellos es el lago que es el más alto del mundo, que es el lago Titicaca, y lo compartimos con nuestro país vecino de Bolivia. En este lago también se puede navegar. Muy bien, pequeños, es así nuestra clase de hoy, las clases de los ecosistemas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, cuídate.